Me quedo concierto y lo usaré solo para decírtelo mucho que no siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo De mi paquete miento, eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nadie me hace seguir, solo cuando te tocó todos los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y teniendo el fume que te gusta a ti Pero no para irme a dormir, no quedes muy mejor cuando ya te haces aquí Si supieras que me escribí, me han mandado los mensajes, todos son igual Si eso se me ha costado, si me haces por favor, no me haces ir a tu lado Por aquí hubiera tu foto, me duele ver que también ha mejorado No tiene días lindes, ya no me duele la cicatriz No sirve de ver, me queda un por ciento Y lo usaré colo para decírtelo mucho que no siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo De mi paquete miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensé en ti, borracho y tu hija me metí He brindado, sé que si te dejo a ti, te dejo a ti, te dejo a ti, te dejo a ti, te dejo a ti Y viendo uno y menos que ya me metí en pie, jugando contigo como si fuera alguien Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu piel Tocándote, en la tequila ahogándome, los muchachos están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote, en la tequila ahogándome, la borracha secándome Tocándote, en la tequila ahogándome, la borracha secándome, la borracha secándome, la borracha secándome Y lo usaré colo para decírtelo mucho que no siento Que si me ven con otra una disco solo perdiendo el tiempo De mi paquete miento Y eso de que me vieron feliz no es cierto Me quedo por tiempo Y lo usaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo perdiendo el tiempo De mi paquete miento Y eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso de que tú, y que no fue la razón que me crezcan son Que a tu vez no me gustan A mí la señal que te encontrare Fui yo, la que si yo llenó Y que no fui yo Yo te tragué mi vida No me pidas disculpas que yo fui yo a mirar Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron de ti Porque que me tocó a mi extrañil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería tu corazón así Así como el que te dieron de ti Porque que me tocó a mi extrañil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Como me duele el alma cuando me despediciendo Quisiera ser como tú Y a mi lado en tu momento Pero no tengo un corazón así Si me estoy volvente No tengo un corazón así Así como el que te dieron de ti Porque que me tocó a mi extrañil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería tu corazón así Así como el que te dieron de ti Porque que me tocó a mi extrañil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería ser como tú Como tú, sin sentimientos Como me duele el alma cuando me despediciendo Y yo quería ser como tú Y olvidar nuestros momentos Y yo quería ser como tú Y yo quería ser como tú Ok, es así como nosotros Una a una Uno a uno También vamos conuelto Haciendo los temas Que por acá nos solicitan Tanto Los amigos que están radicados Acá en este mismo lugar Como los que radican allá En la Unión Americana Que nos hacen llegar sus mensajes vía internet Muchísimo gusto, lo seguiremos contrasiendo En lo que las chicas del convite Ya se hacen presentes Nosotros vamos a estaros acompañando mientras tanto Un poco más, los toques Yo soy Maraluz y Reynoso Jogatán, Jogarillo Gracias a nuestros amigos de la Unión Americana Si todo lo que te has hecho para con la mía Con lo que más feliz me haría Que te supera lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Me entendería porque te llevo Ciencias dentro de mi pensamiento Me entendería mucho bueno sentimiento Lo que a ti te quiero dar Paso las noches Me tan buena forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que mi alma Con tu sonrisa inspira En el centro de mil cosas de ellas Que me hacen mentira Cuando veo la ternura y los deseos Que tiene tu mirada Es que mi pobre corazón Se vuelve a la voz un latido por ti Quiere llegar, quiere vivir Todo lo que me hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a irnos que escuche mi voz Quiere llegar, quiere llegar Quiere llegar contigo aquí Y con la bendición de Dios Con justito Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien tu corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso vive el amor, vive la gran vida que el cada uno dio Yo no traigo el error, yo no traigo la lucha de un gran vencedor Por eso vive el amor, vive el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor Por eso vive el amor, vive el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor Por eso vive el amor, vive el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor Y yo no traigo el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor De las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de su honestidad Hay que ser un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor, vive el amor, viva la gran vida que el cada uno dio Por eso vive el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor Por eso vive el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor Por eso vive el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor Y ando buscando amor, porque no estoy tranquilo No puedo engañar a besor, no tengo de amarte Y tengo la intención de reconquistarte No sé qué piensas tú De nuestra despedida Pero que también Estés arrepentida Le pedido a Dios que aún no hayas encontrado Alguien que ahora esté muy bien allá a tu lado Tal vez será necesario Darnos por perdido para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se osceta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Por eso soy completamente enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella y evitar que alguien pueda lastimarlo Si me entiendo también sienta lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos de dónde y cuándo Se la 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 y la 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 B wob Tunnels ¡Ay! Baila 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 injusto Ritmo Ritmo Sin igual Nadie Baila esa con el ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado en todos, vamos a bailar, bailar Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero brindar y no olvidar De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza quiero brindar y no olvidarme Ay sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque dos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero brindar y no olvidarme Y de aquella trampa, y de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza quiero brindar y no olvidarme Ay sin esperanza, sin esperanza tal vez Y porque dos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, yo me dedico al alcohol Amor, amor Tu, 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 tu Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, yo me dedico al alcohol Amor, amor Tu, 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 tu Esto lo puede decir el psicopadre Dímelo ahí Lo hice Lo hice Para competir contigo Casi voltea la prueba Tontas Tontas Me esperes que te quiera, 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 que te frequencies avariano Tontas Tontas No has hundido al dolor, al trabajo, al trabajo voy pensando Tontas Essa exercise Ya no la vacío, ya no la vacío Y no la vacío Pero eso me pasa a tanto mejor Por querer Como me lo dijo una vez, que por no te casé Y ahora me dice, oye, tú te lo buscaste No venimos a divertir con nadie, si no lo ven, si no lo ven No crees, no lo ven No crees, no lo ven, si no lo ven Y ahora me dicen todo bien, tú te lo buscaste Tonta, no quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes apagando Tonta, no te llamo, 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 no te llamo Tonta, y esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te casé Y ahora me dicen todo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Tonta